También se habla en el artículo 11c de la ley de policía de que en ningún caso deberán amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delitos o sean contrarios a la Constitución. ¿Sabe qué dice eso el artículo 11c de la ley de policía? Sí, y también sé que ningún acto de los Mossos de Escuadra fue contrario a la Constitución. Ninguno de los actos. Ninguno. Ni el 20 de septiembre ni el 1 de octubre. Sí, luego iremos a ello. ¿Sabe también que habla de la absoluta neutralidad política de los Mossos de Escuadra? Efectivamente, y así ha sido. En el artículo 11a, que actuarán con absoluta independencia política y con absoluta neutralidad. Sí, sí, no solo lo sé, sino que además comparto este principio. ¿No está usted comprometido con la celebración del referéndum, según acaba de decir? Perdón, ¿usted me está hablando de los Mossos o me está hablando de la dirección política? La dirección política se compromete con unos compromisos políticos, que son los que emanan del Parlamento de Cataluña y los que emanan del propio Gobierno, que ha conseguido una mayoría parlamentaria. Son cosas distintas y por esto quiero hacerle la diferencia que es importante. Una cosa es mi compromiso político, que ha quedado muy claro cuál era, y otra cosa son las competencias que ejercían a la perfección y dando cumplimiento a todos los mandamientos judiciales por parte de Mossos de Escuadra. ¿Usted será socio de Omnium y de ANC? Sí, soy socio de Omnium desde hace 30 años y de la ANC no recuerdo de cuánto, pero nunca he participado en ninguna asamblea, en una toma de decisión de ninguna de las dos entidades, porque simplemente era un socio que pagaba su cuota religiosamente y continúo haciéndolo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!